¡Listos! A Minalco muy cerca de él Marci Max en el tercer lugar A medio cuerpo de Minalco Por fuera Alma Gemela Queda a dos y medio del puntero Último Osman Viene tranquilo a siete largos Van a tomar los últimos mil de carrera Incansable adelante con un cuerpo de ventaja Minalco en el segundo lugar Alma Gemela tercera a dos del puntero A tres y medio corre por dentro Marci Max Luego está Osman a seis cuerpos En los últimos 750 Incansable adelante Minalco está a cabeza Alma Gemela en el tercer lugar Cuarto por fuera Osman Quinta Marci Max Faltan 600 Sigue Incansable adelante A cabeza Minalco Alma Gemela a tres cuerpos Osman queda a un cuerpo de Alma Gemela En el último lugar Marci Max Girando la última curva Siguen peleando Incansable por dentro Por fuera Minalco Faltan 300 Incansable y Minalco Minalco por fuera Por dentro Incansable Faltan 200 Minalco por fuera Incansable en segundo Faltan 150 Minalco Incansable por dentro Faltan 100 Minalco Incansable a cabeza Incansable y Minalco Minalco por fuera Una cabeza y llega Faltan 100 Minalco sobre Incansable Luego Alma Gemela Osman Marci Max Y así llegaron Minalco Minalco ¿Dónde producen la mesa? Minalco Mi Minalco 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 Faltan 100